Inventario 16 BE-179 Ford Fiesta, modelo 2011 Ford Fiesta vino, 2011, esta unidad tuvo un fuerte impacto en la parte frontal dañando cofre, parabrisas estrellado aquí vemos la pedacería de la fascia que sufrió daños, su fascia está rota al igual que la parrilla alma zafada, el alma tiene daños marco radiador zafado pedacería, se encuentra en la parte de la cajuela de la unidad, en un momento se muestra batería, la computadora, ahí se observa y motor con daños daño en suspensión rines de aluminio de agencia un cuarto de vida en llantas marcos a las puertas del costado izquierdo en buen estado carcasa con los daños de pintura del faro del espejo lateral quema cocos, no presenta daños tapa de gasolina, no cuenta con el tapón tiene no away detalle en pintura en fascia, calavera en buen estado, calavera derecha en buen estado parte lateral de la unidad costado derecho puertas con recubrimiento zafado interior de la unidad la gente se entera en buen estado en la parte de la cajuela se observa el marco radiador faro derecho parte de adelante pedacería del faro izquierdo y más pedacería de faros de niebla bolsas de aire activadas y más en la parte de la cajuela y más